Hola a todos potreros y potreras, soy Xavier de Potraman y hoy vamos a grabar el episodio 9, a ver que tal nos va. Vamos a dar un solomillo más para que se mantenga un peso decente, a ver si se evoluciona en cualquier momento. No, 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 no. Vamos a la sabana orientación, pero antes de la sabana orientación vamos a irte provisto de objetos concretos. Vamos a grabar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no está. No, no está. Gracias. No, no está. 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 No. No está. No, no está. No, no está. No está. No, no está. ¡Gracias! 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 ¡Hum! 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 ¡Hum ¿Ahora? No le voy a hacer más. No sé si hay que encontrar el sitio. No sé si hay que encontrar un sitio. No sé si hay que encontrar el sitio. ¡Otra vez! Tengo que encontrar el sitio. ¡No! ¡Quiero tomar los objetos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Kara! ¡Iremos cagando leches! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y después olvidarme de este sitio. De por vida. Gracias por ver el video. Gracias. Una mega explosión tal vez pueda vetarlo. Gracias. Ya está. Gracias. Gracias. A ver si hay que hacer. ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué opo? Buenas tardes. ¿Puedo? ¿Verdad? ¿Puedo? Puedo. ¿Por qué? ¿Eso es apenas un... ¿Qué opo? ¿Eso es un...? ¿Eso es un... Tonto, tonto, son dos mil quinientos, eh. DPS que puedo tener de golpe. Tonto, tonto, tonto. Tonto, tonto, tonto. Seguro la de la. Seguro la de la. ¡Suscríbete! 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 Sí! Sí, era necesario No hay más para eso estáis tratando muy delicioso sí, sí, es necesario bien, pongo desplazamiento ¡Ai....! yo, f from' me cinto ! No hay másisation Gracias por ver el video. 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 Buena carta. Mon, bejemon, nanimon, sukamon, numemon. Mon, bejemon, sukamon, ninjamon. Trimogemon, bejemon, numemon. Nanimon, bejemon, nanimon. Nanimon, nanimon. Ejemon. Sukamon. Kotsubon. Kotsubon. Nanimon. Kotsubon. Nanimon. Kotsubon. 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 Kotsuzuma. Kotsubon. 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 Centarumon Música Bueno Recutando a dos campeones Y son cuatro más 33% ya Digo que estaba con 20 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 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 17 17 17 17 18 18 17 18 18 18 19 19 20 18 18 19 19 19 20 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 ¿Puedo entrar en su cuantos? Haré hasta que se duerma Y lo que salga Será Este simón no llega a la madrugada Así que Iré por aquí Porque se atajo más rápido Y luego trae Lo que me ha pedido mi madre Bueno, ahora no hay nada más Me falta uno Me falta uno En teoría si los esquivo bien No habrá falta preocuparme Ha muerto Bueno Aquí se quedará el episodio Una vez hayamos acabado esto Vamos a este ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!